Como habíamos indicado en ocasiones anteriores, la empresa mantendrá su disposición de ofertar y poder seguir aportando al país siempre que se trate de un proceso licitatorio con una sólida base jurídica y altos estándares de calidad. Es por esto que la decisión de la empresa ha sido no participar por esta ocasión y estar atentos a que se realice una licitación internacional o similar. Esperamos poder tener la oportunidad de competir para la prestación de este servicio tan indispensable y que tanto beneficio trae a la ciudadanía costarricense.